Luis y Alejandro quieren vender su herencia, pero culpan al arrendatario de impedirlo y ser violento. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Don Alejandro, Don Luis, Don Humberto, bienvenidos los tres. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes. En el caso nuestro, venimos a solicitarle ayuda a su vida para que Humberto nos devuelva nuestra propiedad. Hace más de 20 años, 25 creo, que el señor está en la casa, tenemos a nuestra madre enferma, que sigue esperando vender en la casa para poder tener un buen tratamiento y todavía no logramos nada. ¿Esa casa de qué eres? ¿De su mamá? De mi mamá. ¿Y este caballero en qué calidad está? ¿Es arrendatario? ¿Se la prestaron? El señor, en este momento, para nosotros, él se tomó la casa. No, mentira, miente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegó usted a la casa? ¿Cuál es su versión? Yo, con Don Misael, que era el heredero de la casa, estaba sin pega. Ya. Y estaba arrendando en la parte del terreno atrás. Entonces, como yo necesitaba, porque justo yo arrendaba en otra casa. Y vendieron. Y yo tenía un letreo, Don Misael, la casa ahí, que se arrendaba. ¿Hace 25 años? Claro, el año 97, por ahí. Ya. Y llegué. Y una vecina que era vecina de nosotros, mi hijo, mi hijo, yo, la mamá de ella vivía ahí, dijo, yo fui allá y vi un letreo que se arrenda ahí. Entonces, yo fui y conversé con la señora de Don Misael, que era la señora María. Y ella me dijo, no, así, mi marido está sin pega, está aquí, así que necesitamos arrendarla aquí. Y yo la arrendé, porque no tenía ni para comer. Nadie nos ayudaba. La familia de él nunca se acordó de él. Entonces, yo llegué y le dije, ¿sabes? Yo necesito para este romer, porque me han dado tanto tiempo para desocupar allá. Y mi hijo se encuentra. Yo lo ayudo. O sea, la historia original es porque un heredero y su cónyuge decidieron arrendarle a usted la casa y usted se fue para allá. Claro, una parte de la casa, que era atrás, el sitio. ¿Y qué pasó con este caballero, Don Misael y la señora María? Claro, yo le arrendé y todo eso. Y entonces, siempre le pasé arrendando. ¿Hasta cuándo? Claro, hasta que echaron a la señora María, que se fue. Que ellos lo echaron. Ya. Y ella con miedo se fue. Porque él es muy potente. Ya. ¿Hoy se quedó viviendo usted solo en esa casa? Claro, ahora yo vivo con mi hijo. ¿Y paga riendo por esa casa? Ahora no, porque me dijo que no, que me fuera, no, que no me quería ir. Que es un sinvergüenza, la jadón y me trató mal, mal, mal. No es así. Yo estoy diciendo la verdad, tal como son. No me gusta mentir. Porque yo fui creado. O sea, usted no es heredero, no es parte de los herederos de la herencia de la casa o nada. No, sino la arrendada de Don Misael. ¿Y Don Misael ya no existe, ya no está? Sí, murió. ¿Falleció? Falleció. O sea, se terminó, se contrató la arrenda. Por eso, entraron a echar a la señora, que era legítima señora de él. Ellos la echaron también. Ella se fue. Nunca la hemos echado. Perdón. Ella lo dijo. Pero ese ya es un problema familiar. Sí, es un problema de ellos. Un problema de ellos. Pero yo le estoy contando cómo son las cosas. Pero, ¿qué hacemos ahora con usted? Porque ellos son parte, son hijos de la dueña de la casa. Y a nombre de ella vienen a pedir que usted desocupe la casa. Ojalá por mí yo me pueda hacer día mismo. Yo no le hago ningún obstáculo. Lo que pasa es que yo no encuentro arrenda. Mentira. Porque, bueno, usted sabe que esta cosa está difícil y no hay arrenda. No, no encuentro. Dígame. Mire, nosotros, él nos pidió plazo en presencia y carabineros. ¿Hace cuánto tiempo de eso? En noviembre del año pasado. El año pasado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué terminó carabineros en la casa? ¿Por qué él lo llamó? Porque yo lo llamé. ¿Sabes por qué? Porque él dijo que le llamamos pegales. ¿Sabes por qué llama carabineros yo? Porque mi hijo se encontraba solo. Y él llegó y le cortó la luz. Le cortó los cabales a mi hija que estaba estudiando. Le cortó los cabales y ella ahí me llamó. Papá, ¿sabes? Vente rápido. Porque este caballero me cortó la luz. Y llorando. Señorita. Porque tiene 14 años. Tenía 14 años. Ahora tiene 15 años. Hace más de 20 años. Él no paga nada. No, se paga. Entonces, que uno llegue allá. Pago, pago. No, mentira. ¿A quién le paga? Le paga a don Misael. ¿Pero hace cuántos años falleció ese caballero? ¿Ah? ¿Hace cuántos años? ¿Hace un 4 años? No, mentira. ¿Hace un 8 años? Mi hermano va por los 8 años que falleció. Pero le voy a dar a la señora María. Mire. Nunca he venido gratis. Y no estoy acostumbrado porque tengo una buena enseñanza. Me creí en el hogar de Cristo. El padre. El padre. Ya, pero a ver, señor. Vamos a los hechos concretos. Los hechos concretos es que la persona a quien supuestamente usted le pagaba, que no tenemos cómo saberlo, falleció hace 8 años. Entonces, usted hace 8 años, por lo menos, que a esa persona no le paga. A ver, le paga a la señora. ¿Y cuánto se fue a la señora de él? Hace como un año y tanto. Ya, se hace un año y tanto, por lo menos, que usted no le está pagando a nadie. Y le ofrecía a ellos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Está en su derecho a querer o no querer? No, no, no. Yo no le digo nada. Carabineros se los pidió. No lo tengo. Él dice que tiene residuos. Carabineros se los pidió. No, en este momento no lo tengo. Entonces no los tiene. Él dice lo que tiene y no tiene nada. Tengo algunos, pero no los tengo todos. Caballero, los hechos concretos son que la dueña de la casa, representada por sus hijos, quiere la casa de vuelta. No, si no tengo ningún problema. ¿Cuándo? No, yo no le puedo decir cuándo tengo que encontrarla. Es que tiene que decirnos cuándo. Tiene que decirnos cuándo. No, no puedo. Entonces vamos a terminar con que tribunal lo va a sacar de la casa igual. No importa. Eso es lo que siempre dice eso. Pero yo si encuentro me puedo ir hasta mañana mismo. Es que no he encontrado. Sincero, a él mismo le dije. Él es un caballero buen y sano, pero curado. Y todos los días curado a molestar, a agredir. Me trató de sinvergüenza, la broma, me sacó a la madre y nunca a él le faltaba el respeto. Señorita. Nunca le falté el respeto. Yo corté la luz. Mentiroso como él solo. Él salió con un fierro, un ángulo así, a pegarme. No, lo amenacé. ¿Por qué? Pero viene con el fierro en la mano. ¿Por qué? Porque le cortó la luz a mi hija. Le cortó la luz a mi hija. Pero ¿hasta cuándo va a seguir pagándole la luz a nosotros? Oiga, oiga, fue una agresión a mi hija lo que hizo. No. Devuélvase su lugar. Agresión y amenaza es lo que hace usted salir con un fierro a tratar de solucionar un problema. No es la forma. Oiga. La va a pedir a nuestra asistente social, Carolina Faúndez, que creo que tiene algunos antecedentes. ¿Por qué sabe por qué lo dice? No. Porque me piñezcó. No, mire. Se acercó al lado mío y me piñezcó aquí. Me hizo fuerte, me conjuraba el brazo. Claro. Me podía hacer un fierro. Pero no lo toqué. Cuando él me va a pegar con el fierro. Si no, era para que parara porque andaba curado y se calmara. ¿A usted de verdad, caballero, le parece razonable salir con un fierro? Si a usted eso le parece razonable, caballero, usted debería estar encerrado. Carolina, ¿tú pudiste analizarlo antecedentes? Carmen Gloria, Humberto tiene 55 años y trabaja como vendedor ambulante. 61. Va, perdón, 61 años, perdón. 61 años y trabaja como vendedor ambulante. Él no ha tenido ningún trabajo formal durante ningún tiempo. Por lo tanto, sus ingresos promedios fluctúan entre 350, 400 mil pesos por este concepto. Vive con dos hijos. Uno de 25 años y una chica de 15 años. Pero ellos tienen su madre que vive muy cerquita de la propiedad que arrienda supuestamente Humberto. Porque él cancela por conceptos de luz, agua, alrededor y con el arriendo de las piezas, porque son media aguas, dos media aguas que son autoconstruidas y que están en el fondo del patio. Él paga alrededor de 70 mil pesos por ese concepto de arriendo y servicios básicos. A quien se los paga, él manifestó que antiguamente se los pagaba a uno de los herederos de la propiedad, pero hoy día no estaba cancelando eso. Él hizo una postulación a subsidio habitacional en el año 2006 y de ahí dejó totalmente tiradas las postulaciones y pudiendo haberse adjudicado, porque era padre de dos chicos menores, estudiantes, podría haberse adjudicado una propiedad en el año 2006, que fue la última vez que inició un trámite para poder adjudicarse una vivienda. Sí, pero no tenía con qué medir en el crédito fiscal, el crédito para pagar, con los hipotecarios. O sea, ahí a mí me entra un poco la duda en su situación laboral, porque ese subsidio habitacional al que él postuló en ese año es un subsidio que va con ahorro para la vivienda y además con crédito hipotecario. Por lo tanto, uno tiene que ser sujeto, sujeto crediticio, claro, para poder acceder a esa vivienda. Sin embargo, él cumplía las condiciones y postuló a la vivienda. Por lo tanto, me queda un poco, yo lo revisé en sistema, no tiene ningún antecedente más que alguna atención en salud por la diabetes que hoy día tiene y absolutamente nada. Por lo tanto, tan vulnerable esa situación no es, Carmen Ruiz. No se ha acercado nunca a un servicio social, solamente inició ese trámite en el año 2006 y no ha podido acceder a absolutamente nada más. Señorita jueza, el caballero, conversando yo con la esposa de él, el caballero es vicioso. Todo lo que consigue en la feria, él juega en las máquinas, le traga monedas. Es de todos los días el señor, usted lo pide ya en las máquinas. Aparte de eso, nosotros en cuatro meses que estuve yendo yo todos los domingos a la casa, limpia toda la parte que él no tiene cerrado, porque el caballero tiene un mal, él acarrea frigideres viejos para adentro, cocina, estufa, tiene de todo, me mete para mí. ¿Cómo puede ser tan mentiroso? Pero si es cosa de que vayan a ver, no me gusta. Él arrastra con sacos, en la parte que él tiene cerrado adentro, tiene hartos de sacos con ropa, todo cochino. Vio que tenía sembraditos, limpiecitos. O sea, ¿existe la posibilidad de que este caballero tenga el mal de Dios que no es crece? Sí, tengo el mal de Dios que no es crece. Yo pienso, yo pienso, porque el hombre tiene pero la cochinada más grande. Entonces nosotros llegamos, la casa está en manos de un agotador de propiedades. Pobre tan cínico, tan mentiroso. Hay varios compradores. Ahí hay imágenes de la casa, Carolina, sería bueno que tú también. Para que vea. Eso es lo que tiene, mire lo que tiene ahí. Tengo la olla y la escuja de mí. Allá tiene cerrado ahí para adentro, mire. Es donde vivimos nosotros. Mire, y de ahí para adentro, de esas ranchas hacia atrás, él tiene la cocinada más grande. Mentira, mentira, ese cínico, un mentiroso. Y si está ahí, está viendo, pues. Ahí está metido en el día hace 25 años. Miren, el patio limpiecito adelante, hasta la casa que vive él. Miren, todo, las ollas lavadas, que las lavo yo, lavo las cosas. Qué sucio. O sea, eso no es mal de diógenes. El mal de diógenes es la acumulación constante de cualquier cantidad de producto y de cualquier especie, de cualquier cosa. Y no había ni siquiera espacio, él lleva más de 20 años. Sí, mentira. Vive más de 20 años en ese lugar y tendría... Cuatro meses de cantidad de cosas. Está mentira, sí, mentira. Está con putas mentiras. ¿Por qué voy a mentir? Sea sincero. Pero ¿por qué voy a mentir? Humberto solo tiene en atención de salud un tratamiento por diabetes y además un tratamiento por hipertensión. O sea, si tuviera el mal de diógenes estaría ya detectado por el equipo de salud del consultorio donde se atiende. Ahora, esas condiciones efectivamente no son las mejores porque son dos autoconstrucciones que son las media aguas que se entregaban antiguamente de 3x6 y están dos unidas para poder satisfacer las necesidades básicas de alojamiento de esta familia. O sea, Humberto igual ha sacado adelante a sus hijos, uno está estudiando ingeniería, la otra está en segundo medio. O sea, igual ha sido un padre presente y ha cumplido su labor. Yo soy mucho cuando chico, entonces me quedo con el consultorio. Me queda clarísimo, Carolina, tu evaluación. ¿Hay algo más que quieras agregar? Solo decirle a Humberto que no deje de postular a la vivienda. Él tiene hoy día muchas más condiciones para poder adjudicársela. Es jefe de hogar, solo, tiene un trabajo inestable y además tiene... ¿Tiene a cargo un menor de edad? Una menor de edad y además tiene estas patologías de salud mental que hoy día le permitirían poder acceder a este beneficio. Solo que sea constante con su libreta de ahorro y ponga lo que se le requiere para la postulación. Y que saque su registro social de hogares porque no está actualizado. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Ahí está la razón de por qué no le han otorgado beneficios sociales que hizo usted. No tiene el registro social de hogares que es fundamental para cualquiera. Sí, señorita, me salió sucio, pero yo no contaba con qué acreditar porque me harían crédito. Ya lo revisamos y Carolina le dio las recomendaciones al respecto. Caballero, usted entenderá que a pesar de no tener nada que recriminarle, salvo que esté ocupando una casa sin pagar un arriendo como corresponde. Que eso debiera ser esencial. Aunque cuando, le voy a explicar, cuando el dueño de una propiedad no quiere recibir el arriendo, uno puede depositar el monto de ese arriendo en la Tesorería General de la República o en la Tesorería Comunal. Ahí uno puede consignar el monto del arriendo para no tener que quedar en esta situación, que es la que usted esté, de estar ocupando una propiedad ajena, no tener pago de arriendo. Y por lo tanto, a ellos les nace el derecho de poder sacarlo de la propiedad inmediatamente. Independiente de las acciones que tienen por ley los dueños de la propiedad, que están representados por el caballero. También los comprendo a ella. A nosotros nos parece que lo prudente para evitar las acciones judiciales y lo desagradable de tener que pasar por un desalojo, es que acordemos una fecha límite en que usted haga entrega de la propiedad. Mire, señorita, resulta que está tan difícil la cosa más contra el arriendo. Para todo el mundo. Que no, yo no lo podría, estaría mintiendo decirle, tardía voy a ir, si no encuentro. Necesitamos que así sea. Si yo te voy a dar la ayuda o encontrar un lugar donde irme, me voy. Señor, necesitamos que así sea. Necesitamos que usted haga entrega de esa propiedad en un tiempo prudente. Si voy a encontrar un lado, me voy. Póngame un plazo. Deme un plazo. No me gusta mentir. Es que entonces no me parece seria su oferta. No. Yo no quiero estar ahí porque no estoy pagando. Si yo por ojalá por mí, encuentro el lugar donde irme. Señor, esto ya se está volviendo cíclico. Le digo lo mismo y usted me responde lo mismo. Señor, lo serio, lo real, si usted está en condiciones de arreglar esta situación, extrajudicialmente, sin tener que pasar por un tribunal de la República, tiene un plazo real y serio. Decirme voy a ir cuando pueda no es serio. Señores, no queda otra que iniciar un juicio de precario y sacar a este caballero con orden de un tribunal. Lamentable, nadie desea que otra persona pase por una situación así. Pero cuando no hay posibilidad de solución, hay que tomar las acciones rápidamente porque cualquier día es un día perdido. Darle una espera más y esperar a que se llegue el día que él dice cuando yo pueda, cuando yo tenga las condiciones, puede ser en cinco años más. Fácil, si ya ha pasado un año y no ha hecho nada. Si no fuera así, esperaría yo de usted que nos otorgara un plazo, que nos dijera en 30 días, en 60 días, yo voy a entregar la propiedad. Yo no le puedo, no le puedo comentar. Si me va a decir lo mismo, mejor no me diga nada. Ya. Así que mejor iniciemos las acciones judiciales que correspondan al juicio precario para sacarlo como corresponde de la propiedad. Señorita, tenía los documentos que hemos hecho nosotros, que aquí hay algo que falló. ¿A qué se refiere? Si te gusta... A ver, tráiganme. Ahí tenemos la carpeta. En esa parte parece que tenemos el problema. Yo esto prefiero explicárselo en privado, pero esta demanda fue interpuesta en forma incorrecta. La acción que se debía interponer era otra. Y a lo mejor se lo puedo decir, para no perjudicar a nadie, el comodato es un préstamo. Que no tiene nada que ver con lo que usted pretende para sacar a este caballero de esta propiedad. El que haya tenido esta sentencia desfavorable, no implica que usted no lo pueda sacar de la propiedad. Lo que pasa es que esta acción fue mal interpuesta, no era la que correspondía. La que corresponde se la vamos a explicar en privado para que lo saque en el más breve plazo al señor como corresponde. Por su propio bien, le sugiero que se vaya de la propiedad lo antes posible, porque si no, lo van a sacar igual y con mayores costos para usted, tanto emocionales como económicos. Y con esto cerramos la sesión. Hasta allá.